a continuación en el taller de jesús el carpintero vamos a abrir nuestras biblias en Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas el tema en esta noche le he titulado la realidad de la nueva vida oiga bien la realidad de la nueva vida lo que es realmente la vida que ahora tenemos en cristo jesús por qué razón por qué razón le pongo este título al mensaje porque hay algo que es muy importante que todo creyente debemos conocer y lamentablemente yo calculo que al menos un 80% de los cristianos desconocen de cierta manera es como una enfermedad en la iglesia que está metida en el corazón de los mismos pastores por eso no tienen ellos esa revelación y no se la pueden compartir a los hermanos hace un ratito tuvimos una reunión y alguien de la reunión comentaba que había estado en una reunión en otro lugar y comentaba y decía hermano aquello era terrible poco faltó para que se dieran de golpes los que estaban al frente a mí me tocó estar en algunas reuniones en la iglesia que yo comencé y aquellos hombres de pronto se salían del orden espiritual y se trataban peor que mundanos y hay cosas en las iglesias que se mueven las cuales hermanos causan vergüenza al Señor porque en ciertas organizaciones hay sentimientos de conseguir los mejores puestos y votan porque quede fulano de director de la organización o que ocupe este lugar o aquel lugar y se pelean lo mismo que los políticos eso es una vergüenza entonces de donde procede todo eso de la ignorancia de lo que es realmente la vida cristiana les quiero recordar lo que leímos y leímos una de las escrituras más sencillas que usted pueda descubrir en la Biblia aquella de Mateo capítulo 11 versículos 28 y 29 donde el Señor dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar esa es una de las escrituras más sencillas aparentemente de entender pero es una de las escrituras más misteriosas que pueda haber cualquiera diría el Señor nos está llamando a entregarle nuestras cargas a descansar de nuestros sufrimientos si es cierto si lo ves de ese lado si lo ves de esa manera pero en el verso 29 dice lleva sobre ti mi yugo y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y lo que más carecemos en las iglesias desde los líderes es la mansedumbre es la humildad sobre todo en este tiempo que hay tanto estrés en el mundo vivimos muy rápido sobre todo en estas ciudades acá y andamos todos nerviosos pero eso que tiene que ver con vivir nuestra vida cristiana pero muchas veces nos escudamos en algo y no hay excusa la vida nueva es vida nueva Cristo dijo acuérdese venida a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar el que ha venido a Cristo ha soltado sus cargas dijo el apóstol Pablo segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dele un aplauso al Señor gloria a Dios quiero que pongamos atención a lo que acabamos de leer venida a mí los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar otro día les voy a compartir lo que es real y espiritualmente el día de reposo hay organizaciones que se pelean el día literal y uno dice es el sábado ahí está en la Biblia otro dice no es el domingo porque en el domingo resucitó el Señor y ahí se están peleando los dos y literalmente no es ni uno ni el otro esto tiene un significado espiritual y donde dice la palabra de Dios lo que acabamos de leer donde dice el Señor vengan a mí todos los que están trabajados y cargados yo les haré descansar el Señor está diciendo cuando tú vengas a mí deja de actuar cuando tú vengas a mí cesa de trabajar ya trabajaste mucho y no has llegado a ninguna parte ven a mí entregame todo ríndete a mí y déjame a mí guiar la barca por eso Pablo dijo allá en Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo es Cristo el que vive en mí ojalá que vayamos entendiendo hermanos hermanas la iglesia está llena de normas y reglas y tradiciones por las cuales se mueve donde quiera y estamos llenos de tantos defectos y cometemos en la iglesia tantas cosas que yo he conocido a líderes que por ahí una hermanita les dijo hermanos tengo este terreno juntamente con mi casa yo quisiera cederles una parte de mi terreno pues para que hagan alguna iglesita o algo y los líderes le dijeron si hermanita tiene los documentos las escrituras si como no me las presta para estudiar el asunto si al final del asunto se quedaron con el terreno y con la casa es una vergüenza ladrones como es posible que la despojan cuando se dio cuenta ya no tenía nada ya no era dueña fírmele aquí fírmele acá y al final que pasó entonces hay mucha envidia hay mucho celo hay muchas intrigas en la misma iglesia porque porque seguimos actuando nosotros no le damos el lugar a Cristo si si todos vinieramos realmente a descansar y no a seguir trabajando las cosas fueran diferentes pero no entendemos lo que es ser nuevas criaturas dice dice el Señor claramente venid a mí vengan venid a mí los que estáis trabajados y cargados yo te quiero hacer descansar no vengas acá a querer seguir trabajando ya lo hiciste mucho ahora ven y al llegar a mí que ahí termine tu vida de trabajar aquí va a comenzar tu vida de confiar en Cristo aquí va a comenzar tu vida de dejar que Cristo haga las cosas y tú que te prestes nada más como un instrumento en sus manos y las cosas van a ser diferentes entonces le digo estamos viviendo en las iglesias con normas con reglas con tradiciones haciendo cosas que nosotros creemos que son las que agradan a Dios poniendo nosotros el orden tengo que levantarme a tal hora tengo que leer tanto porque así voy a agradar a Dios esas cosas hermanos donde uno se pone condiciones yo no sé si alguna vez a usted le pasó que le prometió al Señor que ya no iba a hacer cierta cosa entre más tiempo tenemos en el Señor tenemos más cosas que testificar y en una de esas cosas por ahí dijimos bueno Señor te prometo porque estábamos emocionados humanamente hablando te prometo que voy a orar todas las noches a tal hora una hora y nos emocionamos y amén gloria a Dios y todo oramos una vez dos veces a poco una semana pero surgió por ahí un detallito donde ya amenazaba con que ya no íbamos a poder cuando menos acordamos desapareció la oración la oración que nosotros planeamos la oración que salió de una emoción humana no era la oración que dirigió el Espíritu Santo no era la oración que Cristo resucitado en nosotros emprendió era la oración que nosotros emocionados dijimos que la íbamos a hacer y lo hicimos por unos días porque todo lo que el hombre comienza tiene un final solo lo que Dios comienza nunca termina solo lo que Dios comienza siempre sigue dale un aplauso al Señor con todo su corazón aleluya yo quisiera ir por partes Mateo capítulo 11 versículo 28 dice así venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón oiga esto y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón mire lo que encontramos aquí yo quisiera que leyéramos lo que dice el versículo 28 llevad mi yugo sobre vosotros tomate esa responsabilidad lleva mi yugo sobre ti pensemos en esto veámoslo desde un punto de vista normal dice vengan a mí si están cansados y cargados yo los voy a hacer descansar vengan a mí y dejen sus cargas pero ya que dejan sus cargas dice lleven mi yugo sobre ustedes el yugo es un instrumento que hace que dos bueyes se unan y trabajen la tierra un yugo es un es una parte de madera es un instrumento de madera que en cada lado tiene una curva así para que le quede al buey aquí en el cuello detrás de los cuernos y ya lo ata uno con los cuernos y cuando ya van a trabajar la tierra de ahí hacen fuerza los dos y trabajan la tierra piensen en esto el señor dice ven deja tu carga pero te tienes que poner el yugo junto conmigo entonces por lo regular allá en el campo en este caso quien está hablando es el señor él es el que sabe trabajar allá en el campo se usa un buey acostumbrado al trabajo le llama uno el buey viejo el que tiene años y años y años trabajando esos animalitos ya no necesita uno picarles porque hay un palo con un pico de hierro afilado al final y le ponen un pedacito de cuero para que quede solo la puntita así no se le pase a uno y lo vaya a lastimar para que vea que si se arar y hermanos ese animalito al principio lo va uno enseñando da uno la vuelta con el arado levantándolo y luego da la vuelta y entra por el surco donde abrimos la vez pasada o donde veníamos y así y ya el animalito ya cuando uno empieza a hablar le ya sabe y le da la vuelta y se mete solito y un animalito nuevo no sabe y se lo ponen al buey viejo y el buey viejo con la sabiduría que tiene lo va guiando y así es que puede hacer el trabajo el buey joven verdad ya no es toro el toro es cuando antes que lo castren ya castrado es el buey el buey nuevo y el señor dice yo soy alguien que sabe hacer el trabajo yo soy un experto en caminar en la voluntad de Dios ven descarga lo que traes deja todo lo que traes a un lado venid a mi los que estáis trabajados y andas cargado ven y deja tu carga a un lado ahí ya estas ágil ya estas livianito acomodate que te pongan la otra parte del yugo para que tu y yo caminemos de aquí en adelante y el señor es el que va a guiar al otro en lo que tenga que hacer entonces hermanos este es el asunto que nosotros por lo regular no sabemos esto y nos hacemos cristianos y no sabemos que hay un guía no sabemos que este es un terreno nuevo para nosotros esta es una vida nueva para nosotros no nos damos cuenta que vivimos toda una vida en desobediencia a Dios que en cuestiones de la maldad somos maestros pero en cuestiones de la voluntad de Dios somos ignorantes y el único que sabe es aquel que nunca pecó delante de Dios el único que es especialista es aquel que agradó a Dios a plenitud y por lo tanto nosotros no podemos en ningún momento querer hacer lo que nosotros queremos porque si el buey viejo deja al buey joven que se mueva se va a ir entre los matorrales por allá por eso hay veces que el buey nuevo como que se cansa se enfada porque no está acostumbrado al trabajo no está acostumbrado al sometimiento quiere andar libre quiere hacer las cosas a su manera y de pronto empieza el buey nuevo a querer irse y el buey viejo solo clava la cabeza a un lado y por allá el buey viejo clava la cabeza así que casi le pega el hocico a la tierra y el otro ya está con la cabeza doblada ya en el piso lo tiró y no lo deja levantarse hasta que en su idioma le pida perdón y se disponga a trabajar como debe de ser y ahí lo tiene y ahí está el otro con las patas para arriba y el cuello doblado y el buey viejo sin hacer ningún esfuerzo ahí está hasta que siente que ya se va a componer y entonces ya se levanta y ahí va el otro hermanos hay que entender que en la nueva vida no vamos solos cristo dijo vengan a mí todos los que están trabajados y cargados dejen su carga pero pónganse a un ladito porque me les van a poner el yugo conmigo y de aquí en adelante el que conoce hacer el trabajo acá soy yo el que sabe hacer la voluntad de Dios soy yo no usted estamos entendiendo oiga bien si el señor habló y dijo lleven mi yugo sobre ustedes estaba tomando la alegoría del la yunta de los bueyes que trabajan la tierra y el señor dijo cuando estaban allá en el monte de la transfiguración yo no sé si usted se recuerda pero el señor entre todos los discípulos tenía tres que prefería por alguna razón siempre que iba a algún lugar llamaba a Pedro y a los dos hermanos hijos de Zebedeo a Jacobo y a Juan a esos tres y un día les dijo vamos a caminar y se lo llevó a un monte alto ya se acuerda usted que dice que allá se transfiguró cambió de forma resplandeció el rostro del señor resplandeció su vestido se manifestó la gloria de Dios allá y si usted se acuerda inmediatamente se aparecieron también Moisés y Elías los discípulos los vieron y los conocieron al ver aquello y sentir la gloria de Dios Pedro dijo sería bueno hacer tres enramadas aquí tres chocitas ahorita cortamos árboles cortamos ramas y hacemos tres chocitas y le dijeron al señor una para ti otra para Moisés y otra para Elías y ustedes Pedro hombre nosotros aquí tirados allá al Monterrazo ahí estamos bien señor pero tenemos que hacer esas tres enramadas y se oyó la voz de Dios y dijo los bueyes nuevos no tienen permiso de hablar los bueyes nuevos tienen que aprender aquí solamente hay uno que conoce el trabajo hermano no dijo así el señor pues Dios dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia diciendo este Jesús que está aquí es el único que sabe hacer el trabajo este Jesús es el único que sabe lo que es la nueva vida a él oigan dijo ustedes no son llamados a hablar y a dirigir el asunto ustedes son llamados a obedecer aquel que los ha redivido entonces hermanos hermanas eso eso de hacer las cosas como lo sentimos como lo pensamos como nos viene a la mente en cualquier momento no es de Dios es de Dios cuando le permitimos al Espíritu Santo que mora en nosotros que él obre que él piense que él hable cuando le pedimos y le permitimos a Cristo que mora en nosotros que ese Cristo resucitado y glorificado que está también en nosotros sea el que se mueva sea el que hable sea el que obre gloria a Dios dele un aplauso al Señor con todo su corazón gloria a Dios se recuerda que les dije que íbamos a hacer hoy que les dije que íbamos a hacer esta noche vigilia estar vigilando fíjese bien estar vigilando estar despiertos vamos a tener una vigilia piensen esto el Señor con sus discípulos andaba por todos lados llevando la palabra y usted lee en la Biblia y descubre que durante el día el Señor andaba con sus discípulos se cansaban igual todos porque todos caminaban la misma distancia todos andaban sin comer todos andaban cansados y regresaban y cada uno de los discípulos se iba a descansar y usted va a descubrir que el Señor se iba al Getsemaní a orar después de dejarlos acostaditos como niños iba a dormir sus niños y luego él se salía y nadie sabía que se iba al Getsemaní a orar ya casi cuando iba a morir un día les dijo mi alma está triste hasta la muerte me siento triste quisiera que me acompañaran a orar si le dijeron que si y se fueron con él y apenas empezaban a orar y ya estaban roncando dijo espérenme aquí yo me voy a ir un poquito más allá ustedes aquí oren como ustedes sientan la libertad yo necesito hacer algo especial y se fue un poquito más allá y cuando regresó posiblemente esperando que ellos estuvieran bañados en sudor que estuvieran temblando ante la presencia de Dios ya estaban recargados uno junto al otro acostados bien dormidos y les dijo el Señor una hora me tardé no porque no quería seguir yo quería seguir pero quería venir a verlos y los encuentro dormidos fíjese nuestra naturaleza si no estamos bien conectados con el Señor dice no han podido orar conmigo una hora y ese era un momento muy especial el Señor también era humano como nosotros también necesitaba esa compañía el mismo se los expresó y les dijo me siento muy triste hoy quisiera compañía quisiera que me acompañaran y si le acompañaron pero solo a dormir hermanos que tremendo no estaban en el mismo espíritu fíjese lo que tenemos que aprender de parte de Dios la nueva vida la vida nueva esa vida que ahora estamos viviendo en el Señor acuérdese dijo el Señor venida a mí todos los que estáis trabajados y cargados dejen su carga ahí ya ligeritos ya no tienen nada que llevar pónganse mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón venga conmigo porque necesitamos aprender más acerca de esta nueva vida y como le digo esto es algo que muy pocos conocemos y que muchos desconocen venga conmigo a Mateo capítulo 7 versículos 24 hacia el 28 hablando de lo que dijo el Señor llevad mi yugo sobre vosotros que tremendo llevad mi yugo sobre vosotros en otras palabras tienes que aprender a descubrir porque yo me muevo de esa manera el Señor viene a nuestra vida para poder nosotros aprender como se agrada a Dios grábese esto nosotros no podíamos ni podemos ni podremos adorar a Dios luego vamos a leer esta escritura usted ya tiene abierto ahí manténgase ahí pero grábese esto cuando uno viene al camino de Dios le platican de Cristo que murió y resucitó al creer que Cristo murió y resucitó nos declaramos unidos con él en su muerte y en su resurrección al declararnos nosotros unidos con él en su muerte y por la fe creer en su resurrección ya nosotros pasamos por la muerte y la resurrección de Cristo y por estar unidos a él viene la nueva vida ahí entra ya el Espíritu Santo y nos da el nuevo nacimiento y el mismo Espíritu Santo que viene a nosotros según dice Romanos 8 15 es el Espíritu que nos recibe que nos adopta como hijos y es el único que puede hablar con Dios usted y yo no podemos hablar con Dios porque nosotros no conocemos el Espíritu es el que toma la dirección en nosotros en nuestro Espíritu y de ahí de nuestro Espíritu habla a través de nuestro Espíritu es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros por eso hermanos hermanas es tan necesario aprender a escuchar y a callar a meditar y a saber que responder Santiago dijo todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar alguien dijo con razón Dios nos dio dos oídos y una boca dos oídos para oír más si te hablan de acá oyes con este si te hablan de acá oyes con este oye más y hablas menos y esto es hermanos lo que a nosotros nos falta saber como movernos en la nueva vida por eso cometemos tantos errores y deje usted siquiera yo al hablar cometiera errores delante de usted y es que a veces pensamos que así pasa no hermanos perdónenme pasa delante de Dios estamos quedando mal delante de Dios hace muchos años alguien de los hermanos que me ayudaba se desesperó y era uno de los que podía quedar con una iglesia se desesperó de las cosas que pasaban y un siervo de Dios tiene que tener la sangre fría no debe de calentarse la cabeza rápido porque no va a servir y este hermano vino se desesperó de lo que estaba pasando ahí tengo un testigo de esto vino y le entregó las llaves al hermano que está ahí enfrente aquí están las llaves ya no quiero nada no le estaba entregando las llaves a él ni me las estaba entregando a mí lo estaba haciendo delante de Dios como a veces que nosotros de pronto podemos decir porque el hermano Rodríguez no me atendió tú no estabas haciendo eso pero estoy mirando en estos momentos pero de pronto podemos decir yo quería que el hermano me atendiera no me atendió ya no voy a la iglesia ten cuidado con lo que hablas no hables tan rápido tú mismo estás determinando tú misma estás determinando qué vas a hacer y qué no vas a hacer y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que ahora ya no te mandas a ti mismo que Cristo te compró y tú aceptaste entregarte a Dios como alguien que Cristo compró te entregaste voluntariamente ahora no quieras tomar tu vida una vez más tu vida mi vida son vidas compradas por Cristo Jesús son vidas que Cristo dijo el Espíritu Santo va a venir él va a tomar mi lugar yo ya no voy a estar con ustedes el Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les digo el Espíritu Santo viene y toma mi lugar el Espíritu Santo es la continuación de Cristo acá en la tierra es el mismo Dios pero allá estaba el Dios hombre acá está el Dios Espíritu pero no podemos nosotros hacer decisiones para nada hermano por eso hay veces que a mí me da tristeza que un hermano ya sea un ministro un hermano de pronto algo no le gustó hasta se peleó con otro hermano y ya no volvió ni siquiera fue un problema conmigo y ya no volvió de pronto por ahí se estaban tratando un hermano y una hermana tuvieron problemas o lo que sea y desaparecieron hermanos que fácil hacemos nosotros movimientos cuando ya nosotros nos entregamos al Señor y decidimos caminar en este nuevo camino no te olvides no te olvides Cristo dijo vengan a mí los que están trabajados y cansados yo los voy a hacer descansar pero de aquí en adelante pónganse mi yugo sobre su cabeza sobre su cuello y vamos a trabajar la labor del Señor y no quiera usted decirme por donde le damos porque usted no sabe nada nunca ha sabido nada quien ha sabido todo soy yo porque desde que comencé mi vida en esta tierra fue una obediencia plena a Dios por lo tanto yo soy el que sé trabajar usted nada más váyase a mi lado y va a aprender por eso dice lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón quieres aprender no te vayas por tu cuenta porque nunca vas a aprender quieres aprender no hagas planes por ti mismo permítele a Dios que te dirija que haga los planes y así mismo los lleve a cabo de otra manera vas a fracasar en tu vida cristiana hermanos el camino en la vida cristiana está como los caminos de allá de mi pueblo llenos de cruces va uno por el camino y acá hay tres cruces allá hay otra hay unas flores en otra cruz no sé si ha visto ustedes cuando uno va por su tierra por las carreteras hay cruces por todos lados cruces de personas que quedaron en el camino y ahí acabaron su vida que glorioso sería que nuestra vida terminara hoy mañana o pasado mañana pero que sea la voluntad de Dios que sea para irnos con Cristo cuando venga o que sea porque morimos pero morimos en la fe como dicen en mi tierra morimos con las botas puestas bendito el nombre poderoso del Señor gloria a Dios se acuerda que le dije que venimos al Señor venimos cansados dejamos nuestra carga pero no dice el Señor deja la carga y vete retosando como becerrito suelto no 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 suelta tu carga y agacha tu cabecita para ponerte el yugo venías con tu carga venías arrastrando venías sufriendo ahora ya soltaste todo aquello ahora deja ponerte el yugo vas a seguir batallando pero acá vas a seguir gozando vas a seguir batallando pero yo voy a ir contigo vas a seguir batallando pero yo te voy a dar las fuerzas vente va a ser diferente el asunto lleva mi yugo sobre ti hasta cuando hasta que Cristo venga a mi me llamó Dios a predicar su palabra nadie en una iglesia dijo hermano Rodríguez vamos a orar por usted para que usted sea un ministro en esta iglesia nadie me dijo eso yo sentí el deseo de hablarle a la gente así empecé hasta el día de hoy el Señor me llamó y el Señor me está llevando ya por más de 43 años cuando voy a terminar hasta que el Señor diga yo no puedo tener una jubilación en lo espiritual hasta que el Señor diga y él es muy claro el día que ya no quiera que trabaje me lo va a decir y ya no lo voy a hacer pero mientras que él no me diga nada yo voy a seguir trabajando llevad mi yugo sobre vosotros ha habido hermanitos preciosos que hasta por algún problema cualquiera que sea han pensado dejar el camino del Señor y quien le dijo a usted que uno puede dejar yo les digo a los hermanos nosotros somos como los carteros llevamos el montón de cartas para la gente a entregarles el correo del Señor a ver que les manda decir el Señor y donde va a dejar usted la bolsa de las cartas tirada ahí no perdóneme usted un día aceptó cargar el morral solo el Señor se lo puede quitar y si se lo quita es porque ya se cayó ya no se levantó quitamos el morral y se lo damos a otro este bueycito ya se cansó a este se le acabaron las fuerzas pues vamos a ponerle la pareja a otro burrito por ahí pero la obra sigue bendito sea el nombre poderoso del Señor dele un aplauso al Rey Aleluya vayamos a la escritura que les di Mateo capítulo 7 versículos 24 al 28 basados en lo que dijo el Señor en el versículo 29 llevad mi yugo sobre vosotros ya para empezar a descubrir de que manera es que Cristo Jesús trabaja por eso es que nos echa el yugo para enseñarnos a trabajar por eso vamos a su lado para aprender como se hace el trabajo en la obra del Señor si me vas entendiendo hermano pon atención aquí y mira lo que dice la palabra de Dios Mateo capítulo 7 versículos 24 hacia el 28 cualquiera cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace ahí me detengo cualquiera que me oye hablar cualquiera que me mira actuar y así hace las cosas le compararé y ahí viene la comparación le compararé a alguien a una persona que edificó su casa sobre la roca y sopló el viento vinieron ríos y azotaron la casa y su casa nunca cayó porque estaba fundamentada en lo que Dios dice en lo que está establecido en la palabra de Dios dijo Cristo el que oye estas palabras y las hace el que pone atención y me oye hablar a mí y de esa manera actúa el que descubre como vivo yo mi vida en ese ministerio de tres años y medio y así actúa será alguien que edificó su casa sobre la roca vienen los ataques del enemigo viene todo eso que se manifiesta contrario y la casa permanece firme porque porque está fundamentada en lo que se vio de Cristo en lo que se oyó de Cristo y no en lo que nosotros pensamos que así era si me entiende hermano hermana mire el señor Jesús ya lo vamos a ver más adelante él dijo todo lo que he oído de mi padre eso hago que quiere decir eso todo lo que Dios en mí muestra o todo lo que Dios quiera simplemente lo hace a través de mí dice yo conozco al padre porque hago su voluntad eso quiere decir yo sé quién es Dios porque Dios mora en mí le permito que haga su voluntad en mí eso quiere decir lo que veo hacer al padre eso hago en otras palabras yo no hago nada que Dios no desea hacer eso es estar en plena comunión con Dios yo tengo algún problema en la iglesia o alguna aclaración que hacer hay veces que los hermanos quisieran que en el momento que me dicen hermano hay este problema a ver aquí 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 no hermano no es así hay que pedirle a Dios la dirección hay que gemirle al Señor porque podemos cometer grandes errores podemos tener grandes problemas podemos destruir una vida y hay de nosotros si destruimos una almita por eso hay que tener mucho cuidado yo les digo a los hermanos hermanos hay que tener mucho cuidado a mí me da miedo cuando alguien me va a hablar allá adentro me da miedo que usted me hable pero sabes por qué hermanita porque me da miedo lo que te vaya a contestar que lo que te vaya a contestar en lugar de dirigirte bien te mande por otro lado o que mi respuesta te lastime y eso te haga daño y hermanos la mayoría de nosotros no tenemos ese cuidado lo que nos aparece como nos llega rápido parecemos jugadores de basquetbol o de fútbol por meter el gol o la canasta hacemos movimientos rápidos muévete para acá y para allá no hermanos no es así hay que tener mucho cuidado como me va a hablar esta persona como voy a contestar porque hay veces que con lo primero que te dice te vas y te dañaste o con lo primero que te dicen sin entender solamente lo entendiste a tu manera y se te calentó la cabeza y rápido le soltaste también algo por ahí no estamos viviendo la vida cristiana fíjese lo que dice el Señor que dice ahí en Mateo capítulo 7 versículo 24 oiga cualquiera pues que hoy que me oye estas palabras y las hace deténgase ahí oiga el Señor dice el que me oye hablar el que lee la Biblia y se da cuenta de que manera contestaba yo se da cuenta de que manera preguntaba se da cuenta de que manera me dirigía a los que estaban delante de mí ese que me oye a mí y me imita me sigue nunca va a fallar va a ser como aquel que edificó su casa sobre la roca así va a ser su final pero el que no el que me oye oiga el que me oye el que sabe como me movía el que sabe como hablaba de que manera y no hace las cosas como yo lo hacía le compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena soplan los vientos vienen los ríos y la casa cae y la ruina es grande hermanos nosotros somos malos para edificar no sabemos edificar espiritualmente la Biblia dice que el espíritu edifica por nosotros acomodando lo espiritual a lo espiritual no hay forma de mezclar porque si mezclamos echamos a perder el edificio si queremos edificar nosotros dice el Señor acá conmigo no se puede aquí o edifico yo o edifico yo no hay forma de que participes se recuerda que dijo el Señor si alguno quiere ser mi discípulo niegue si así mismo eso quiere decir usted no tiene aquí ni voz ni voto niegue si así mismo usted haga de cuenta que usted no vale nada aquí niegue si así mismo como que usted no existe si alguno quiere ser mi discípulo niegue si así mismo no antes de eso dijo algo más tome su cruz si alguno quiere ser mi discípulo niegue si así mismo mismo tome su cruz y que y que y que no dijo y vengase aquí a mi lado si alguno quiere de si alguno quiere ser discípulo mío usted haga de cuenta que es un cero a la izquierda su opinión sus planes sus proyectos no quiero sus proyectos no quiero sus planes ya vivió toda una vida haciendo planes y mire dónde está viene acá conmigo yo soy el constructor viene acá conmigo quiere una casa sólida yo soy la piedra angular dice el señor sobre mí póngase pero no quiera ponerse como base si alguno quiere ser mi discípulo niéguese a sí mismo tome su cruz tome su responsabilidad sea serio en lo que está haciendo y vengase acá atrás yo les digo a los hermanos si tenemos un niño de cuatro o cinco años nunca lo siente a un lado cuando va manejando y tiene la palanca de velocidades hoy el niño ve que uno no lo hace muy suave muy rico ahí y ahí está el niño en la primera oportunidad un movimiento a la palanca y por ahí vas para el barranco por eso el señor no quiere a los niños ahí como que fueran copilotos como que fueran alguien que va y que puede hacer el mismo trabajo usted y yo no podemos hacer el mismo trabajo del señor no hacemos el trabajo fíjese lo que dijo pablo recordando galatas 220 con cristo estoy juntamente crucificado me he identificado con cristo que murió y resucitó ya desde entonces ya no vivo yo y el hermano refugio pues no lo vemos como si ahí estaba no si ahí está y luego pues sólo vemos a cristo y él pues no se ve pero sabemos que ahí está es que está detrás no está al frente si alguno quiere ser mi discípulo haga de cuenta que usted no tiene ni voz ni voto y venga hacia atrás pero porque tengo que ir atrás pues que más quieres más seguro vas a llegar que más quieres porque quieres ir delante para echar a perder las cosas no vete allá atrás segurito a la hora de la hora tienes problemas tienes dificultades tienes situaciones difíciles y aprendes que no eres tú el que las enfrentas que es cristo en ti el que emprende esa obra y el que soporta cualquier situación dale un aplauso al señor aleluya gloria a dios miren hermanos pongamos atención en esto dios tiene un orden espiritual y ese está en primera de corintios 11 3 dijo el apóstol pablo es dios cristo el hombre y la mujer y satanás se ha encargado de inquietar a la mujer a través de los años y vemos que apareció la serpiente satanás en la serpiente y se apareció por el área débil se le apareció a la mujer se le manifestó a la mujer se le acercó a la mujer le sacó plática a la mujer la mujer debería de haber dicho mira en este momento no está mi esposo deja que venga mi esposo hay que arreglas con él lo que él diga así lo vamos a hacer pero no espero al esposo ella misma emprendió la plática respondió a la plática y cuando menos acordó ya había comido del fruto que no debería de haber comido y por si fuera poco dice la biblia y también le dio a su esposo así como la convencieron a ella que dice y vio que el fruto era delicioso y comió y de esa manera seguro le dijo mira como decimos en mi tierra mira que chulada de fruto mira que ricura mira que delicioso está anda come moreno anda come gordito anda come mira y lo convenció y también comió y salimos y salimos del edén fíjese como satanás trabajó ahí y nos sacaron de la bendición ahí nosotros podemos ver como satanás trabaja y con los años satanás de muchas maneras ha buscado inquietar a la mujer y hay muchas mujeres que desde que empezaron en su vida en matrimonio ya traían eso desde los padres que ya lo enseñaban a uno a que la mujer un día se iba a casar que se iba a someter a su marido y que esto y que lo otro y de pronto hay quien aconseja mal y porque te vas a someter y porque te vas a humillar él no es dueño de ti tú no eres un objeto y cosas por el estilo y poco a poco la mujer se fue revelando en estos días usted sabe desde hace unos 50 años atrás la liberación femenina la igualdad de la mujer y el hombre pero si Dios dijo que había un orden para que lo vamos a alterar y hay mujeres que se han aprovechado porque el hombre ha sido tranquilo y de pronto empiezan a tomar todo el control y llega el día que lo toman y como que se sienten bien porque se sienten como que controlan todo pero si el hombre se hace dicen en mi tierra se hace concha si el hombre se acostumbra al rato si trabajaba ganando una cantidad más o menos buena de dinero al rato como no lo dejan participar en nada pues le da lo mismo si pierde se trabaja agarrar cualquier otro pues al cabo ya no tengo la responsabilidad y llega el día que la mujer que quería controlar está sufriendo y ahora ya no lo hace entrar para nada al hombre en tomar la responsabilidad y termina sufriendo porque le tomó el lugar hay cositas tan simples como que ahora las mujeres se van al ejército y hermanos hay fuerza en el hombre y las mujeres han entrado al ejército y ahorita se quejan mucho que allá son menospreciadas que allá es un área de hombres y que allá hasta las han violado por allá porque no tomamos el lugar que Dios nos dice para que nos metemos en esos asuntos en estos días hay policías mujeres policías y hermanos la verdad la fuerza de la mujer no es la misma fuerza del hombre y hermanos yo tuve la experiencia allá en Michoacán donde tengo mi casita yo paso siempre y saludo a los policías ahí hace un calor terrible allá y yo siempre paso y les traigo un refresco de este tamaño de los de dos o tres litros señores refresquense y los conozco a todos y había una jovencita que siempre la veía cuando pasaba junto con los demás y un día de pronto pasa un muchachito ahí en el pueblo anunciando lo que pasa porque allá pues no hay periódico así tan rápido pero vienen las noticias así con la gente pasa un muchachito diciendo matan a policía tal joven fulanita de tal era la jovencita esa como por ya por algo que ellos mismos quieren hacer se la llevaron ya no le cuento el resto y la mataron hermanos estamos en un tiempo del mundo que hay muchas cosas donde ya la mujer gobierna el país que le vamos a hacer así está el mundo y así va a vivir pero no es el orden de Dios todo eso nos trae consecuencias Cristo dijo si alguno quiere ser mi discípulo niegue a sí mismo tome su cruz y sígame usted no puede llevar esta vida usted no puede hacer decisiones las decisiones las hago yo entonces hermanos esto es algo que nos falta mucho en la iglesia piensa y vea la palabra de Dios y comenzando desde los líderes ponemos órdenes en la iglesia normas reglas disciplinas tradiciones y por esas nos movemos y no le damos lugar al Espíritu Santo no le damos lugar a Cristo quien debe de estar tomando todo control en la iglesia ya les voy a detener aquí solamente quiero leerles completa esta escritura cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace ahí está el punto cualquiera que oye como Cristo habló cualquiera que mira como Cristo actuó y hace las cosas como lo ve a él como lo escucha a él le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca fíjense hermanos y aquí voy a terminar como el Señor no nos obliga a hacer las cosas de una manera uno se pone a pensar y mucha gente ha dicho pero si Dios sabía que Satanás iba a hacer caer a Adán y a Eva porque no lo prohibió y es que tenemos que ser responsables Dios no quiere robots Dios llama a alguien por el Evangelio no lo obliga le abre el entendimiento por su gracia le abre el corazón pero de ahí espera que el hombre o la mujer voluntariamente le acepten y le sigan fíjense no obliga a nadie él trató con Adán y Eva y les dijo miren no coman del árbol de medio del huerto de todos los demás coman pero de este no punto no les conviene les puede ir mal pero estaban libres podían si querían hacerlo y lo hicieron comieron del árbol que no deberían haber comido y aquí nosotros podemos ver que dice cualquiera pues que me oye estas palabras cualquiera el que quiera el que ponga atención y me escucha como hable yo el que ponga atención y me vea como actúe yo y hace lo mismo que yo le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos soplaron vientos y golpearon sobre aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero fue decisión propia de la persona es ver como actúa el señor imitar al señor en como actúa y como habla y tener un fundamento sólido pero también podemos vivir de la otra manera o sea aunque veamos como actúa el señor aunque escuchemos como habló el señor y nosotros podemos hablar como nosotros querramos no nos están obligando por eso hay más peligro así pero ahí se muestra realmente cuando amamos a Dios y ahí mostramos realmente que el Espíritu Santo es el que obra a través de nosotros dice el verso 26 pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace cualquiera que me vea actuar y no me imita le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y que más dicen y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina ahí está como quieres terminar todo depende de ti oye como habló el Señor busca imitarlo hacer como el hizo ves como obró el Señor busca imitarlo haciendo como el hizo y tendrás una casa sólida vive de la otra manera como tú sientas hacer las cosas nada más no te olvides que en cualquier momento tu casa te la tumba el viento que en cualquier momento los ríos se la llevan y te quedaste sin casa te quedaste sin fundamento perdiste en otras palabras hermano hermana yo creo que estamos entendiendo la palabra del Señor amén hermanos ahí nos vamos a detener hermano a detener